Música Estamos arrancando chacho en este día 2 Se dice fácil, pero cuando empezaste este Rally Express ¿Tenías esta expectativa de lo que hoy día es? Bueno, pues siempre piensas o planeas a futuro Pero yo me sentiría satisfecho con haber llegado a 10 Mínimo ya estamos en el 11 Y sí, es algo satisfactorio porque es todo un reto Es una coordinación muy compleja No es como en una carrera en una pista Donde ahí tienes todo y lo controlas Aquí es a lo largo de muchos, muchos kilómetros Y de varios días Así es que, pues es algo que hemos ido mejorando A través de un equipo de trabajo Y contento Perfecto, seguimos entonces con estos relatos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!